Hola amigas y amigos, queremos dar a conocer el servicio del CUR que emite y que brinda la Dirección General de Desarrollo Social a través de su Unidad Departamental de Servicios Sociales. El CUR, la clave única de registro de población, es un código alfanumérico que se compone de 18 caracteres y que es esencial para la identidad de todos los ciudadanos mexicanos. Es un requisito indispensable en muchos trámites y que es necesario que todos lo tengamos. Ciudadanos de la Delegación Tláhuac, este es el módulo CUR, nos encontramos en el Centro Social de Barrio brindándoles el servicio para otorgarles